Estamos en la casa de un José del Carmen Estepa, que usted es de un pueblito yendo hacia... Betaitiba, Boyacá. Betaitiba, que es yendo a Paz del Río. Es el pueblo más pobre de Colombia. Vamos, hay zonas de pobreza en Colombia. No, pero es que es cierto, no se oye mentar para nada. Pues, ahora sí, va a ver que se vuelve famoso. Es uno de los cientos de miles de adultos mayores que, gracias a las medidas del gobierno del cambio, tiene una renta pensional o bono pensional que le permite vivir una vejez digna. Su historia de vida contiene parte de la historia de Colombia. Nació en una zona rural y pobre. Un grupo armado le arrebató su finca cuando era joven. Fue pequeño ganadero, fue reciclador y hasta hace poco, antes de nuestra llegada al gobierno, a sus 88 años, todavía tenía que buscar diariamente sus 10 mil pesitos para una gaseosa, un par de medias o un plato de sopa. Como José del Carmen, hay millones de viejos y viejas en Colombia. Hay millones. Sí, millones. Hasta ahora dicen la verdad. No, usted sabe cuántos millones hay. Tres, tres sin pensión. Gracias a un sistema pensional injusto y desigual, en Colombia solo uno de cuatro personas llega a la edad con el derecho a una pensión justa y solo uno de cada ocho mujeres, oiga, se pensiona en Colombia. Por eso propusimos una reforma pensional que les pagara a los viejos y viejas la deuda que teníamos con ellos. Porque trabajaron toda la vida. Y junto al Congreso de la República hemos logrado una de las conquistas sociales más importantes de la historia del pueblo trabajador de Colombia. Aprobamos una reforma al sistema pensional que le devolverá a los adultos mayores de Colombia la dignidad que por décadas les han negado. La reforma pensional beneficia a todos los viejos y viejas del país. Beneficia a los más de dos millones de abuelos y abuelas que no cotizaron nunca, aunque trabajaron toda su vida. Actualmente ellos, como José del Carmen, se despiertan sin saber dónde van a pasar la noche o si van a tener algo de comer en sus mesas. Con esta nueva ley les garantizamos una renta solidaria, digna para todos los trabajadores y trabajadoras que a pesar de haber dedicado su vida entera al trabajo, como las amas de casa, por ejemplo, que dedicaron décadas al cuidado de su hogar, de sus niños, de sus niñas, pero nunca cotizaron al sistema. También beneficia a los viejos y viejas que cotizaron gran parte de su vida pero no cumplían los requisitos mínimos y por las barreras del actual sistema no accedían nunca a una pensión. También, campesinos, campesinas, cafeteros, taxistas, artistas, callejeros, vendedoras, ambulantes, comerciantes, camioneros, amas de casa y hasta abogados y hasta médicos recibirán un bono pensional de 225 mil pesos mensuales. Ese bono se garantiza para todas las mujeres que no hayan cotizado en este país pero que sabemos dedicaron su vida al trabajo doméstico, a criar su hogar y sus hijos y sus hijas. La reforma pensional es una deuda que teníamos con los viejos y las viejas de Colombia y que no se había resuelto debido a los intereses de unos banqueros que siempre han privilegiado la ganancia sobre la vida y la justicia. También es un reconocimiento a los abuelos y abuelas trabajadores de Colombia que con tesón y dignidad han dedicado sus vidas a trabajar y a construir este país con orgullo. Esta reforma empezará a regir a partir del 2025. Usted va a empezar ya a disfrutar desde estos días. Ya está recibiendo dos bonos, dos pagos. Excelente, porque usted tiene más de 80 años. Y desde ya los mayores de 80 años reciben este bono y en el 2025 lo harán las demás personas. Y le continuará devolviendo la dignidad a todo el pueblo trabajador de Colombia, como prometimos desde campaña. Empezamos ya con los adultos mayores de 80 años, con José del Carmen, que acaba de decirlo, que iba a cumplir 89 y va a superar las brechas. ¿Falta cuánto? Siete días. Siete días para los 89. Va a superar las brechas del sistema de pensiones. Logra que los viejos y las viejas de Colombia puedan vivir su vejez digna. Y de la mano con el Congreso de la República les permitimos a José del Carmen y a millones de personas como él que no tengan que levantarse nunca más sin saber si van a poder comer ni dónde van a poder dormir. No podemos conformarnos solo con eso.